En otros temas, después de que el partido oficialista lograra la mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Diputados, ¿qué creen? El fenómeno se repitió a nivel local del domingo en el Congreso de la Ciudad de México. La coordinadora parlamentaria Morena Xochitl Bravo informó que contaban con 43 diputados y que faltaba uno para obtener la mayoría. Pero en este México, donde los principios partidistas valen tres pesos y donde su voto y el mío le importa poco a los políticos, adivinen. Bien, sorpresivamente, de último minuto, Silvia Sánchez del PRI, Nora Arias del PRD y Luis Chávez del PAN decidieron cambiarse de bancada, sumando ahora 46 morenistas. ¿Qué le parece? La decisión de estos diputados locales provocó que sus compañeros y otros partidos de oposición los calificaran de traidores y de falta a sus votantes, lo que les viene valiendo tres pesos. Con esta doble mayoría, ¿cómo cree que le vaya a la democracia en este país?